¡Hola! ¿Qué tal amigos? Les tenemos una receta riquísima de queso Neris y Chef Memo. Memo, ¿cómo estás? Excelentemente bien. Esperando aquí a poder cocinar una excelente excelente receta. Bueno, nunca me dice qué es lo que va a cocinar. Siempre tengo que estar descifrando por los ingredientes. Ya, dinos, ¿qué es? Bueno, vamos a decirte. En esta ocasión, la tenemos toda una semana esperando, pero bueno, vamos a darles. Ya empiezan con que se antojen las pastas, ya viene por ahí, ya viene diciembre, entonces vamos a preparar algo muy rico. Son unos canelones, muy sencillos como siempre, rellenos de pollo con un poco de crema y por supuesto nuestros quesos puro Monterreineris. Los ingredientes huelen riquísimo, el quesito, bueno, la cebollita, todo hay que mezclarlo. ¿Qué te parece si nos dices uno por uno qué es lo que vamos a necesitar? Vamos con los ingredientes, vamos. Uno por uno y tenemos una pechuga de pollo, tenemos ajo, tenemos cebolla, tenemos un poco de chile quebrado, esto nada más para darle un poco de sabor, tenemos nuestra crema, puede ser una crema para batir, una pasta que en este caso sería, la podemos encontrar, pasta lisa, seca, nuestros quesos puro Monterrey Neris. El queso riquísimo que le va a dar ese toque especial, que va a hacer que sea una receta, bueno, bueno, casi receta secreta, pero le estamos diciendo el secreto, así que... El secreto se lo vamos a decir hoy, exactamente. ¿Cómo iniciamos? Vamos a arrancar entonces primero con nuestra pechuga y vamos a partirla nada más. Vamos a partirla, la podemos pedir deshuesada o con hueso, en este caso viene con un poco de hueso, pero eso no es problema. Y vamos a utilizar lo que es la pura carne nada más. Ok. Entonces tomamos y la partimos finamente, para posteriormente la vamos a guisar con nuestro ajo y nuestra cebolla, agregamos un poquito de sal y pimienta nada más, ¿no? Ok. Entonces la partimos y después de ahí ya nos vamos a ir a la sartén, porque este va a ser nuestro relleno, ¿ok? Ah, ok, ok. Entonces igual la podemos hacer de carne, la podemos hacer de verdura, igual si no comemos algo de carne, podemos hacer de verdura, ¿sí? Pero en esta caucía lo hacemos de pollo. Pollo para mí está genial. Así es. Valió la pena toda la semana esperando por este pollito, bueno, estos canelones. Así es. Entonces ya tenemos la pechuga. Y bueno, ¿ahora qué vamos a hacer Memo? Ya estamos aquí con el agua lista para... Tenemos el agua hirviendo, vamos a aflojar nuestra pasta, muy muy sencillo. Si gustan, podemos ir de una por una, de dos en dos, para que no se nos pegue. Y simplemente tenemos agua hirviendo y un poco de sal, nada más. La sumergimos y le vamos a dar cualquier cosa para que se ablande y poderla manipular. De esa manera va a estar flexible y vamos a poder hacer nuestros rollitos, precisamente que estamos buscando los mentados canelones, ¿no? Ok. Ya, si te fijan, ya empezó a ablandar. A cojar un poquito. Así es, vamos poniendo una más. Sí, y de esta manera... Si las echas todas juntas... Pues corremos el riesgo de que se nos peguen unas con las otras. Si lo hacemos, si ponemos varias, nada más estar pendientes de que no se junten una con otra, ¿no? Muy bien. Igual podemos poner un poquito de aceite al agua, eso también nos ayuda bastante. Y posteriormente, una vez que la pasamos un ratito por el agua hirviendo, la pasamos a agua fría, ¿ok? Y esto es precisamente por lo mismo, para que no se nos pegue una con otra. Y ahora seguimos con el pollito, ¿cómo lo vamos a preparar? Muy, muy, muy sencillo. Tenemos nuestra sartén bien caliente. Agregamos un poquito de aceite de canola. Con eso es suficiente. Y ahora sí, agregamos nuestro pollo. Que esté bien caliente para que se dore rico. Lo doradito siempre es como que lo más rico, ¿no? Exactamente, lo doradito es lo que sabe bastante bien. Entonces agregamos un poquito de sal y pimienta, nada más. Y tú se la pones aquí. Un poquito más, un poquito más, sin miedo. Y ahora agregamos nuestra pimienta. Bajamos el fuego. Y ahí está. ¿Así o más? Perfecto, con eso es suficiente. Y te paso cebolla y ajo. Un poco de cebolla y ajo. ¿Qué tal? ¿Tú agarra? Nada más un puñito, con eso es suficiente. Y vamos a esperar nada más a que afloje un poquito la cebolla y el ajo. Se va a incorporar en el sabor. Y todo doradito, ¿no? ¡Rico! Y una vez que, inclusive no tenemos que, como es la pechuga, para que no se nos reseque, inclusive nada más en cuanto deje de estar roja, retiramos. No esperamos a que se termine de cocer porque vamos a meter todo el producto, lo vamos a meter al horno. Entonces, con eso es suficiente. ¿Ok? Vamos a hacer los rellenos y a terminar nuestra receta. Va. Bueno, ya tenemos todos los ingredientes listos. Hay que lavarse las manos porque lo que sigue está muy divertido, ¿verdad? Así es. Previamente nos lavamos bien, bien, bien las manos y vamos a manipular nuestra receta ya para terminarla porque también tenemos hambre. Sí. Entonces, ya tenemos previamente nuestra pasta cocida. Como ven, ya la podemos manipular, ya está blandita. Entonces, tenemos nuestro relleno, que es un poco de ajo, cebolla y nuestro pollo. ¿Sí? Y ponemos, agregamos un poco nada más. Y como si estuviéramos haciendo, vamos a decir, cualquier tipo de taco, eso es lo que vamos a hacer. Enrollamos. Ajá. ¿Sí? Un poquito de pollito. Le damos vuelta y ahí tenemos nuestro primer canelone y lo acomodamos en nuestro refractario. Y yo hago el siguiente. Ya sigue el siguiente, ya es toda una experta. Ya vi cómo se hace, vamos a ver si me sale. Siempre le quiero poner mucho, ¿le puedo poner más? Ahí está. Podemos ser varios más bien. ¿Producción tiene hambre? Bueno, ya me hicieron ojitos. Tienen que ser los méritos propios para que todos puedan comer. Se sale, se quiere escapar. Damosle más vuelta, más vuelta. Ahí está, y la última parte lo cogemos de la parte de abajo. Para que no sea desbarate. Exactamente. Y lo ponemos. Uno más, uno más. Y agregamos el relleno. Está divertido, ya lo quería hacer yo. Bueno, y nos queda otro, otro va a ser mío. Entonces, y lo mismo. Ok. Damos vuelta. Damos vuelta. Y sin que se salga el relleno. Y ahora sí, ya tenemos nuestros canelones. Y vamos a decir que esto sería para una persona. Ok. Agregamos entonces nuestra crema para batir. Y aquí, ¿qué hacemos? Casi, casi que queden sumergidos. Ok. Vamos a decir que a la mitad de nuestro refractario sería suficiente. Bastante crema entonces. ¿Qué va a pasar con la crema? Le va a dar bastante sabor. Y aparte se va a integrar con todo el platillo. Y ya nada más agregamos entonces un poco de chile quebrado. Muy, muy poco. Esto también le está dando bastante sabor. Rectificamos nada más con un poco de sal y de pimienta. Ok. Muy poco de sal. Ya tenemos en nuestro guisado y en nuestra pasta ya la cocimos con sal. Salita. Eso es suficiente. Y agregamos un poco de pimienta también. Listo. Y por último ya tenemos nuestro horno previamente precalentado a 350 grados, a 180 centígrados. Y por supuesto le agregamos encima nuestro queso puro Monterreyneris. Y ahí sí, ahora sí, no escatimemos por favor porque el queso es el que manda aquí. Hay que llenar para que quede así súper rico, súper sabroso. ¿Qué te parece ahí? Entonces ya nos vamos al horno y prácticamente en unos 20 minutitos estará listo nuestra receta. Y a comer producción. Ya regresamos. Voy a esperar tantito. Vamos a cortar un poco. Seguimos con el cuchillo. Yo sí. Sí. Qué valiente. Está riquísimo. Vamos a patearlo para que se enfríe. Completamente en todo el paladar. Muy bueno que quedó. Adelante. ¿Qué tal? Muy bueno. Bueno amigos, de verdad está riquísimo. Una receta deliciosa. Me encantó Memo. Yo creo que es de las mejores, de las que más me han gustado. Y por cierto, si quieren comer delicioso en estas fiestas, ¿qué nos tienes preparados? Así es. En las próximas fiestas navideñas que vienen, aquí estamos preparados en Pimiento Arte Cocina para prepararle cualquier tipo de comida en cualquier tipo de evento. Servicio de banquetes, ya lo saben. Y recuerden que nos vemos la siguiente semana con otra receta riquísima de queso Neris y Chef Memo. Gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!